¡Hola! ¡Le doy la bienvenida a la experiencia Detroit! Soy un androide y estoy a su servicio. Pero antes de empezar, vamos a hacer unos ajustes para optimizar su experiencia. Este es el idioma que hemos detectado en su consola. ¿Es el correcto? Sí. ¿Es el correcto? Por favor, ahora configure la pantalla. Gracias. Ahora seleccione su perfil. Cuando este signo aparezca, por favor, no desactive su consola. Está usted a punto de comenzar Detroit. Recuerde, esto no es solo una historia. Esto es nuestro futuro. No se ha optado, pero no es así. Não venga la mano donde se encuentre elhanco. Está evolucionando una historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha llegado el negociador. Repito, ha llegado el negociador. No, 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 no lo dejaré. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, lo único que importa es salvar a la niña. Así que o te ocupas ya de ese puto androide, o lo hago yo. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no He venido a sacarte de esta. No voy a hacerte daño. Yo solo quiero hablar y encontrar una solución. ¿Hablar? No quiero hablar. Es tarde para eso. Muy tarde. ¡Ellos iban a sustituirte! ¡Y eso te sentó muy mal! Es lo que ha pasado, ¿verdad? Creía que era parte de la familia. Que les importaba. Pero solo era su juguete. Algo que tiras cuando te cansas de ello. Sé que Emma y tú estabais muy unidos. ¿Crees que te ha traicionado? Pero ella no ha hecho nada más. ¡Ella me mintió! Creía que me quería. Pero no era cierto. Es igual que los demás humanos. ¡Daniel, no! Escucha. Sé que tú no tienes la culpa. Las emociones que sientes solo son errores de tu software. No. No es culpa mía. Nunca quise esto. Yo los amaba. ¿Sabes? Pero para ellos no era nada. Solo un esclavo al que dar órdenes. ¡No aguanto ese ruido! ¡Dile a ese helicóptero que se vaya de aquí! La situación está bajo control. Ya está. Te he hecho lo que querías. Tienes que confiar en mí, Daniel. Si sueltas a la rehén, te doy mi palabra de que todo va a acabar bien. ¡Quiero que os falláis! ¡Y un coche! ¡La soltaré cuando haya salido de la ciudad! Eso es imposible, Daniel. Si sueltas a la niña, te prometo que nadie te hará daño. No quiero morir. No vas a morir. Solo vamos a hablar. No te va a pasar nada. Te doy mi palabra. Vale. Confío en ti. ¡Vamos! Me has mentido, Connor. Me has mentido. Me has mentido, 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 me has mentido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Por qué? Gracias. 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 ¡Echad la patada! Sí. No vas a ningún sitio. Te voy a reventar, hijo de puta! Sí. Destruido. Hazlo. Vale. Ya basta. Déjenlo. Tiene que aprenderse la lección. Si lo dañan, tendré que multarlos. Tu trabajo es el siguiente Y te joderás Seguro Vamos, Ana Los androides nos roban el trabajo ¡Sí! Tenemos familias que alimentar y los androides ocupan nuestro lugar Las máquinas fueron creadas para ser dignos No para ser dignos Antes de ser dignos, quiero robar Si yo no necesito ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Caras! ¡Tráeme una cerveza fría! ¡Ahora mismo! No. 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 Te veo aburrida. ¿Te apetece jugar? ¿Te gusta jugar aquí? No, 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 no. No deberías tocar mis cosas. Me pone nervioso. Lo siento, Todd. No te metas en mis asuntos, hostia. Salvo que quieras cabrearme. ¿Quieres cabrearme? No, Todd. No te metas en mis asuntos. No te metas en mis asuntos. No te metas en mis asuntos. ¡Alice! Más te vale parar ahora mismo. ¿Por qué estás siempre provocándome? Siempre provocándome. Aquí he adelantado mucho. Me voy arriba. Haz lo que tengas que hacer, pero deja de molestar. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora vamos con los deportes. Empezamos con baloncesto. Los G.I.A.R. se están preparando para el partido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Gracias. Y Gracias. Gracias. Y Gracias. Gracias. Y 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 Lo siento Lo siento Sabes que te quiero, ¿verdad? Sabes que te quiero. Y 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 Por cierto, hoy es posible que por la tarde se ponga a llover. Parece un buen día para estar en la cama. He ido a recoger el pedido de pintura. Ah, sí, se me había olvidado. Esa es la diferencia entre tú y yo, ¿verdad, Marcus? Tú nunca olvidas nada. Por favor, deme el brazo, Carl. No. Carl. Gracias. Acabo de abrir los ojos y ya estoy apretando los dientes. Los humanos son máquinas frágiles. Se deterioran muy rápido. Hace falta mucho esfuerzo para mantenerlas. Eh, ¿qué le ha pasado a tu ropa? No ha sido nada. Solo unos manifestantes en la calle. Vaya panda de idiotas. ¿Creen que pueden detener el progreso metiéndose con unos pocos androides? Espero que no te dañaran. No, no, no. Solo me zarandearan un poco. Estoy bien. En fin. Ahora voy a llevarlo al baño. No, no. 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 ¿Hay algo especial en la agenda para hoy? Sí, la inauguración de su retrospectiva en el Museo de Arte Moderno. El director de la galería ha dejado cuatro mensajes pidiéndole que confirme su asistencia. Aún no lo he decidido. Ya lo veremos más adelante. ¿Qué más? Solo correos de sus admiradores. Los he respondido. ¿Alguna noticia de Leo? No, Carl. Si quiere, lo puedo llamar. No. No te molestes. Me muero de hambre. Ya tiene el desayuno. Bacon y huevos, como a usted le gustan. Gracias, Marcus. De nada. ¿Televisión? ¿Por qué no buscas algo que hacer mientras me termino el desayuno? No, claro. De acuerdo, Carl. ¿Cómo se ha hecho algo que hacer esto? ¿Por qué no buscas algo que hacer? La pasación es de inmediato antes de que la situación se descontrole. Televisión a pagar. La humanidad es deprimente. No hay más que avaricia, estupidez y violencia. Cinco mil años de civilización para estar donde estamos. ¿Te apetece una partida de ajedrez? Claro, sí. Una partida rápida. Una partida rápida. Vaya, ha sido demasiado fácil. ¿Se te han oxidado los circuitos o es que este anciano te ha dado lástima? En serio, usted ha jugado mejor. Nunca te dejes ganar, Marcus. Si puedes ganar, gana. Ese lema es el que ha llevado a la humanidad hasta donde está. Llegará un día en que no esté aquí para cuidar de ti. Tienes que protegerte. Tomar decisiones. Decidir quién eres. Y quién quieres llegar a ser. A este mundo no le gustan los que son diferentes, Marcus. No dejes que nadie te diga lo que deberías ser. Vamos al estudio. ¡Gracias! ¡Suscríbete! A ver por dónde lo dejamos. Quita la sábana. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ¿cuál es tu veredicto, Marcus? Sí, lo cierto es que tiene algo. Algo que no puedo definir. Aunque me gusta. La verdad es que ya no me queda nada por decir. Cada día que pasas se acerca más mi final. Solo soy un anciano que se aferra a sus pinceles. Carl. Pero basta de hablar de mí. Veamos si tú tienes talento. Dale una oportunidad. Prueba pintar algo. ¿Pintar? ¿Pero qué voy a pintar? Lo que quieras. Tú prueba. Sí. Sí. Es una copia perfecta de la realidad. Pero pintar no consiste en copiar el mundo, sino en interpretarlo, mejorarlo, mostrar lo que ves. No creo que yo pueda hacer eso, no está en mi programación. Vamos, prueba, coge ese lienzo. Hazme un favor, cierra los ojos, cierra los ojos, confía en mí. Intenta imaginar algo que no exista, algo que no hayas visto nunca. Ahora concéntrate en cómo te hace sentir y deja que tu mano se mueva por el lienzo. ¡Gracias! 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 Dios mío... Hola, papá. Leo. No te he oído entrar. Estaba por la zona y se me ha ocurrido pasarme. Hacía tiempo, ¿no? ¿Estás bien? ¿No tienes buen aspecto? Sí, sí, estoy bien. Escucha, necesito dinero, papá. ¿Otra vez? ¿Y el dinero que te di hace poco? Pues no dura para siempre, ¿sabes? Sí. Ya, otra vez metido en eso, ¿no? No, 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 te juro que no es eso. No me sientas, Leo. ¿Qué más da? Simplemente necesito dinero y punto. Lo siento. La respuesta es no. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ya, creo que sé por qué. Prefieres cuidar de tu juguete de plástico antes que de tu propio hijo, ¿eh? Dime, papá, ¿qué tiene que yo no tenga? ¿Es más listo? ¿Más obediente? No es como yo, ¿eh? Pues, ¿sabes qué? Esta cosa no es tu hijo. Es una puta máquina. Leo, ya basta. Ya, ya basta. No te importa nada, solo tú y tus putos cuadros. Nunca has querido a nadie. Nunca me has querido, papá. Nunca me has querido. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué coño miras? Gracias. ¿Qué? Gracias. ¿Qué? 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 ¿Qué quieres? ¿Qué? 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 Le voy a invitar a otra. ¿Qué me dice? Camarero, ponga otra de lo mismo. ¿Qué? 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 Josh Douglas, para el canal 16, ¿confirma que ha sido un homicidio? No puedo confirmar nada. Los androides no pueden pasar de aquí. Esto viene conmigo. ¿Qué parte de qué edad tiene el coche más entendido? Su orden contradecía mis instrucciones. No hables, no toques nada y no te pongas en medio, ¿vale? Vale. Buenas, Hank. Empezábamos a pensar que no aparecerías. Sí, ese era el plan hasta que me encontró este rapullo. Oye, ¿te has agenciado un androide, eh? Me parto. Anda, dime qué ha pasado. Recibimos una llamada del casero. El inquilino llevaba meses sin pagar el alquiler. Se pasó para ver qué ocurría. Y fue cuando encontró el cuerpo. ¡Oh, señor! ¡Qué peste! Era peor con las ventanas cerradas. La víctima era Carlos Ortiz. Con historial por robo y agresión con agrovantes. Según los vecinos, era un hombre solitario. Estaba siempre en casa. Apenas lo veían. Bueno, dado su estado, tampoco había que venir corriendo en plena noche. Se podía esperar a mañana. Diría que lleva ahí unas tres semanas. Sabremos más cuando llegue el forense. Hay un cuchillo de cocina aquí. Alarma del crimen, supongo. ¿Señales de allanamiento? No. La puerta delantera estaba atrancada por dentro y las ventanas cegadas. El asesino entraría por detrás. ¿Qué sabemos de su androide? No mucho. Los vecinos dicen que tenía uno, pero ya no estaba aquí. Necesito tomar aire. Estás en tu casa. Estoy fuera, si me necesitas. Estás en tu casa. Las letras son perfectas. Ningún humano escribe con tanta precisión. Cris, ¿está escrito con su sangre? Eso parece. Tomamos muestras para su análisis. Cristal rojo. Se ve que a Carlos le gustaba la fiesta. Cris, quiere un análisis de narcóticos. Cris, mortar y rusos. Cris, mortar y rosas. Cinco x6. Eso está hecho, Teniente. Mike, ¿ya has tomado las muestras? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Parece. Gracias. 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 ... 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 ¿A que sí? Correcto. Ya. ¿A que sí? ¿Qué haces con esa silla? Tengo que comprobar algo. Tengo que comprobar algo. Te amo. No estoy Congratulations. ¡Gracias! ¡Gracias! Solo me estaba defendiendo. Me iba a matar. Te lo ruego. No se lo digas. ¡Connor! ¿Se puede saber qué coño pasa ahí? ¡Está aquí, Teniente! No me jodas. ¡Chris, ven! ¡Venid aquí echando leches! ¡Deprisa! No me jodas! ¡No! No me jodas. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video.